A pesar de haber caído en el tercer partido de la fase de grupos del campeonato suramericano sub-18 de voleibol ante Brasil, la selección Colombia jugará la semifinal del campeonato esta noche ante Argentina. Las gauchas ganaron sus tres partidos y terminaron primeras del grupo B, por lo que se midirán en estas instancias ante las colombianas que fueron segundas del grupo A. Empezamos muy bien, muy concentradas, pero después de lo que pasó del segundo a ser para allá, nos desconcentramos un poco y bajamos mucho el ánimo. Pues nos falló un poco la recepción, erramos mucho el saque, pero de resto la dimos, la dimos. El duelo iniciará a partir de las 8 de la noche en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla y tendrá entrada gratis. El ganador de este duelo accederá directamente a la gran final del certamen y por consecuente se clasificará al mundial de la categoría que se cumplirá en México el próximo año. El equipo colombiano espera tener esta noche el respaldo que tuvo en el encuentro ante Brasil, donde más de 2.000 personas asistieron al Coliseo y que, a pesar de los inconvenientes presentados durante el encuentro, se mantuvieron firmes respaldando al combinado tricolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!